Cuando cometían un robo con violencia en un negocio de venta de pollos, dos hombres fueron capturados por la policía en el municipio de Guadalupe. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en el inmueble ubicado en el Cruce de Los Ángeles y Triunfo de la República en la Colonia Paraíso. De acuerdo con las autoridades, luego de recibir un reporte, los oficiales intentaron ingresar al lugar, pero la puerta estaba cerrada, por lo que subieron al techo y ubicaron a una persona saliendo del local a través de una lámina, el cual fue detenido momentos después. Al entrar al negocio, los elementos policíacos ubicaron a un cómplice en el segundo piso, que también fue asegurado. Momentos después escucharon gritos de auxilio. Era la víctima, un hombre de 60 años de edad, a quien los asaltantes lesionaron con un arma blanca. El hombre mencionó que al abrir su negocio, fue sorprendido por los dos sujetos, quienes lo amagaron con un cuchillo y un arma de fuego. La parte afectada denunció la situación tras recibir una alarma en el teléfono celular con imágenes de las cámaras de seguridad. El hombre que fue detenido en el techo fue identificado como Jorge Alejandro N., de 36 años de edad, y le encontraron un arma elaborada con piezas metálicas, un cuchillo y un maletín con alrededor de 20 mil pesos en efectivo. En tanto, el cómplice fue identificado como Osiel N., de 43 años de edad, quien traía una pistola escuadra 9 milímetros con cargador abastecido. Luego de la captura, las autoridades aseguraron una camioneta GMC color arena, en donde arribaron los ahora detenidos. Se informó que cuenta con varios reportes de haber participado en varios robos con violencia en otros municipios. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, Eric Solheim Rocha.